... Una cosa que también tengo que hacer es no fumar tanto hachís Si no estuviera en el hospital siempre fumo menos O sea, fumo más controladamente A lo mejor tres por la mañana, cuatro por mediodía y ocho por la noche Ahora es cuando más fumo, más descontrolado Estos días El hecho de no hacer nada, de estar quieto Y luego que es muy fácil, tomarte un porro y te a dormir Entonces pienso, con la fama he cogido a Dios sin haber hecho nada Dios, si de una cosa me arrepiento es de no haber hecho la mitad de cosas que dicen que he hecho Muchas cosas son mentiras, no las he hecho La gente se piensa que sí, pero que no Más que ahora porque estamos haciendo un relato documental de mi vida Pero yo podía explicar mil cosas, escribir mil cosas que no tienen nada que ver la droga Y son muy bonitas y muy guapas Y son experiencias propias mías también Lo que pasa es que aquí porque sale un plano general de todo lo que soy y no soy Podría pasar por un tío que no tomara drogas totalmente y camuflarlo totalmente Si nos lo dijera vosotros, si hiciéramos el documental de entrada de un tío que viene de África Que es el voluntario, por ejemplo Un aventurero, pues si les podría colar las drogas las podría dejar totalmente de lado Y nadie se daría cuenta, estoy segurísimo Si no fuera uno que me conoce, nadie lo sabría O sea, porque no tengo el aspecto del típico yonki O sea, no sé, y hablo y no No me quedo tan collado ni nada En cuenta que ahora llevo un bloqueo psicológico bastante fuerte Yo estoy aquí, la cabeza, todo no funciona igual Mi carne, mi carne, mi carne, ¿no? Vírmela moralizada, es que nada con carne Eso No pasa tiempo, ahí va de espera No, no pasa como es que suerte Un pato Una vez recuerdo que estaba Y había toda mi familia, zoológicos A todos, a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, todos Me hice unas fotos que las tengo conmigo por casa Y me acuerdo que estábamos en el zoológico Y estábamos antes, nos llevamos comida y tal Y en el parque de la Ciudadela estábamos ahí sentados Y pasaban patos Y pasaba un pato con una gerindilla de insulina clavada aquí, tío Nadando por el agua me quedé flipando Que a mi madre mira Que animal es yo, este hijo de puta Que le tiró la chuta al pato y se la dejó clavada en la espalda, tío Iba el pato con la jerguía aquí de banderilla Que me quedé flipando Que malos que son estos, yo, tío Joder puta, a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, tío He colado la chuta en el árbol y cosas Pero está un pato, tío No se me hubiera ocurrido Es que no lo hago, vamos Es que le hago esto al pato y me tiro al agua Para quitarle a la chuta al mar Pobrecito Que monjeo, tío Un flash de mi vida que me quedara en toda la vida marcada, tío No se me hubiera ocurrido en la vida No se me hubiera ocurrido en la vida Y la comida aumentó en un viejo barrio Joder